Y bailé hasta que me cansé, hasta que me cansé, bailé y no me enamoré, nos enamoramos Usurpadora, sección contigo, una entrevista, sospecho, plagio a mi señora, mal imitadora Y ahora dice que no me conoce, no, 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 si me ha visto se supone que el pasado fue, si me acuerdo como lo hacía Siente el bajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el olor, hoy vamos a juntar la luna y el sol, súbeme la radio Eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje, siempre es a tu manera Mami yo me siento suyo, yo sé que no te sientes mía, y la novia siento tuyo, que con el que sientes frío Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien, te quiero comer, tus labios pesas Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro, te agrandamos el cuarto, y si con otro pasas el rato Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo ¡Suscríbete al canal!